¡Muy buenas gente! Volvemos al formato 2.0 que lo tenía ahí un poco aparcado, pues bueno, proyectos pendientes que al final no acabo de sacar tiempo para hacerlo. Bueno, vamos a ver si soy capaz de retomarlo y os quiero presentar a Paco. ¿Vale? Paco es un astronauta, es una persona de carácter un poco tímido que al final no se siente cómodo donde está en la Tierra y quiere huir. ¿Vale? Quiere huir hacia arriba. Entonces, os voy a enseñar este juego, tu Infinity, disponible, gratuito, Google Play Store, Apple Store, está en todo el mundo, ¿vale? De manera que, bueno, pues es muy sencillito, juego muy básico, pero bastante divertido, ¿vale? Para jugarlo, bueno, este es Paco, fíjate aquí, y lo que hay que hacer es, bueno, pues temática, dado que el... Bueno, ayer cuando lo estoy grabando, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero por fin la humanidad se posó sobre, o eso dicen, se posó sobre un cometa, ¿vale? Sobre un meteorito, pues vamos a intentar ahora nosotros no chocarlos contra ninguno. Entonces, ¿cómo se juega? Bueno, pues muy fácil, simplemente tienes que... Bueno, es un runner, digamos, hacia arriba, ¿no? De toda la vida. Lo que pasa es que tienes que, para dirigirlo, tienes que mover la tablet y tienes que evitar que ninguno de estos meteoritos impacte contra Paco. Para ello, bueno, pues las estrellas al final te dan... ¡Ah, el caramelo! Bueno, ya estoy con las estrellas. Al final, las estrellas te van a servir luego para comprar cosas, pero de lo que se trata, lo que realmente te da puntuación, aunque las estrellas también, pero lo que realmente te da puntuación es no morir, ¿vale? Es seguir vivo. Es lo que te da puntuación también en la vida, o sea, quiero decir, tratar de seguir vivos el mayor tiempo posible. Es al final lo que cuenta, ¿no? Bueno, vamos a seguir recopilando estrellas y os voy contando cómo ha surgido esto en el canal. Bueno, pues sencillamente este juego lo han creado tres amigos, tres desarrolladores de videojuegos, ingenieros informáticos, imagino, que se conocieron en una empresa de videojuegos y, pues, bueno, dijeron que a ver si eran capaces de hacerlo. Vamos, que suena a que estaban en un bar, dijeron a que no hay huevos, a no sé qué tal. Y, bueno, pues al final ya tenemos un juego disponible a nivel mundial que, la verdad es que es bastante entretenido. La música es pegadiza, desde luego, mucho más que la del Flappy Bird. Y, bueno, pues la verdad es que me encanta que traer al canal juegos indie, ¿no? Juegos independientes de pequeños desarrolladores, es decir, sin que sean grandes macroproducciones, lo diré, pues, no sé, estos juegos que también los subimos al canal, ¿no? Pues Supercell, por ejemplo, los juegos que hace, pues, son pedazo de juegos, pero, claro, también con muchísimo coste detrás. Muchísimos desarrolladores. Y estos, pues, bueno, son a veces hasta más... Mira, un juego de faletes volando. Estos son hasta más entretenidos muchas veces. Por lo menos para matar pequeños ratos, ¿no? En transporte público, clase, bueno, no sé. En fin, cada uno que juegue donde quiera. En el baño, en el baño, en el baño. Este es un juego que promete mucho para el baño tratar de escapar de los meteoritos, nunca mejor dicho. Pero, bueno, vamos a seguir llegando hasta arriba porque los, bueno, pues, decía que se pusieron en contacto conmigo los desarrolladores del juego, ¿vale? Como indie, dice, oye, ¿por qué no lo sacas en tu canal? Y, bueno, pues, al final hemos llegado a la conclusión de que... ¡Ah, mierda! Me he zampado el trozo de nave espacial rusa. ¿Sigo vivo? No, no, no. ¿Veis? Aquí está Paco. Paco es un tío feliz. Ahí está. Es un tío feliz. Ya lo veis, ¿no? O sea, tiene cara así como... No sé, es como tímido, pero a la vez está contento, con ganas de vivir, quiere vivir aventuras. Bueno, venga, vamos a seguir. 2.184 puntos. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno. Bueno, pues, os decía que al final estuvimos hablando y lo que hemos pensado en hacer es un concurso. Es un concurso sorteo. Bueno, no, es concurso, es concurso. No es sorteo. Es concurso entre los suscriptores. Entonces, vamos a hacer una competición, a ver quién consigue la puntuación más alta, ¿vale? Ya os he dicho que el juego es gratuito, está tanto para dispositivos Android como para iOS. De manera que, bueno, lo único que hay dos clasificaciones distintas, unos son los usuarios de Android y otros son los usuarios de iOS. A ver quién gana de ambos. Y la historia es que vamos a repartir de premio para el primero una tarjeta regalo de 25 dólares, para el segundo una tarjeta regalo de 15 dólares y para el tercero de 10 dólares. ¿Vale? Esto, duplicado. Es decir, hay un primer, un segundo y un tercer premio para dispositivos iOS y un primer, un segundo y un tercer premio para dispositivos Android. Es decir, que un montón de premios vamos a repartir aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, sencillamente, damos de plazo dos semanas, ¿vale? El 1 de diciembre. Estrellitas para mí. Estrellitas para mí. El 1 de diciembre, más o menos, a lo mejor me retraso un día. Bueno, pues podéis insultarme si queréis en comentarios y me retraso. Pero intentaré que para el 1 de diciembre subir un vídeo donde veamos cuáles son las tablas clasificatorias en ese momento que podéis consultar vosotros. Y ver de esas personas que están ahí clasificadas quiénes son suscriptores del canal. Es decir, claro, vosotros podéis ver desde vuestro Game Center o desde vuestro Google Plus, podéis ver quiénes son los primeros del mundo, quiénes son los segundos del mundo, etc. Pero, claro, puede que esas personas no sean suscriptores del canal. Entonces, no están participando en el sorteo porque no están compitiendo con nosotros. Así que, lo que haré será, pues, en ese vídeo digo, vale, estas son las clasificaciones finales. De estas personas, ¿quiénes son suscriptores del canal? Bueno, pondré un formulario, ya me las ingeniaré para que esas personas puedan demostrar que son las personas clasificadas en primer lugar y que no traten de tangarnos. Y a esas personas, mierda, me he zampado un satélite. Me he zampado un satélite y, bueno, pues voy a dejar una pequeña zona de Europa sin GPS, pero, bueno, no te preocupes, Paco. Son cosas que pasan, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Venga, vamos a echar otra, a ver si se me da mejor. Ya sé que soy muy mango en estos juegos, ¿eh? O sea, lo digo desde ya, no... O sea, vale, soy muy mango. Al final, con perseverancia, todo se consigue, ¿no? Pero, vamos, estoy seguro que mi mejor puntuación, vosotros la vais a superar enseguida. Pero, bueno, vale, pues nada, yo aquí soy feliz recogiendo estrellitas. Soy toda una all-star. Vamos, Paco, ahora estás en tu burbuja de protección, ¿vale? Os vais encontrando objetos, ya lo estáis viendo aquí, aparte de estrellas que voy recogiendo a veces. Este que tengo ahora, por ejemplo, es ese que me quedan ahora mismo siete segundos, seis segundos, ¿vale? Es un escudo, ¿vale? Estoy ahí en la burbuja y durante estos segundos, pues nadie, me puedo chocar libremente con un meteorito. Ahora ya se me quita, ya no estoy bajo la protección de mi burbuja de jabón que tenía, pero que es capaz de liberarme de una pedrada de estas. Vale, entonces, seguimos por aquí. También tengo otros objetos. Fijaos que lo otro que tengo que poner ahí un 2, pues mirad, si, a ver, voy a esperar a que me acerque unas estrellas. Vale, pues algunas estrellas que estén un poquito más accesibles estas. Pin, pulso y tengo doble de estrellas por unos segundos, ¿vale? Entonces las estrellas que recojo ahora me cuentan doble. Luego también el siguiente es un imán, que lo que hace es me atrae las estrellas hacia mí y el otro, pues lo que me da es invisibilidad en el último, ¿vale? Que hace que durante unos segundos puedas moverte libremente entre los meteoritos sin que te maten. Entonces, bueno, pues sencillo, no, tampoco, o sea, esto jugando uno se entera, se entera de todo. Venga, vamos por aquí. Venga, aquí tenemos más estrellitas. Sigo recogiendo. Y luego otras cosas, esos caramelos que veis por ahí que salen y demás son de la actualización de Halloween que luego te permiten construir máquinas y cosas. Lo mismo también hay algunas otras piezas que te permiten crear una máquina para hacer estrellas, una máquina para... los caramelos son para una máquina para hacerte calabazas, en fin. Bueno, que hay muchísimas cosas. Me han dicho también los desarrolladores que están preparando próximas actualizaciones para... hacer más bonito, más entretenido y más estético el juego. Van a ponerle un fondo en 3D y, bueno, un montón de cosas que me han estado contando, pero bueno, eso ya... eso ya lo iremos viendo. Ahora lo fundamental es hacer la mejor puntuación para llevarnos el premio... Aquí vienen los faletes. Esta es la parte que me gusta, tío. O sea, ¿cómo han llegado aquí? ¿Cómo ha llegado aquí falete? O sea, ¿está orbitando alrededor de algún planeta? O no, los meteoritos están orbitando alrededor de falete. Ese debe ser la cosa. Estrella... no llego. Mierda, me ha matado falete. Me ha matado falete. Me ha hecho un golpe cuerpo de manual. Bueno, pues nada, Paco. Que no hay forma de superar la barrera intergaláctica de faletes. Bueno, 1700 de punto que he hecho ahora para ver las puntuaciones. Bueno, pues muy sencillo. Le dais ahí al podio y no tiene mayor misterio. Yo llevo 4500. Alicia, más manca que yo todavía, lleva 1800. Y, bueno, pues aún así estoy tercero del mundo. No sé cuánto duraré. Una vez que suba el vídeo imagino que vosotros le daréis caña al tema. Y pondréis el listón mucho más alto. Pero bueno, de momento. Este es el ranking que os digo. Que, claro, yo no puedo saber de aquí quiénes son suscriptores. Así que vosotros jugad. Y aunque vayáis sextos, séptimos, décimos. Quién sabe, a lo mejor sois los primeros del canal. Y os podéis llevar la tarjeta regalo. Los de Android, pues tienen otra clasificación distinta. Y esta es la sala de máquinas. Que, bueno, aquí os dan un bonus diario. Cada vez que entráis os dan, pues a mí me han dado lo de las estrellas por dos. Eso que tenía. Y estos son los objetos que según vayáis recogiendo, según vayáis jugando, podéis recogerlos. Y esto es una máquina que hace estrellas. Y esto es una máquina que le pone una calabaza a Paco. Le pone una calabaza en la cabeza. Y esa calabaza lo que hace es le sirve de casco. Y así, pues el primer golpe de meteorito se lo libra, ¿vale? No me preguntéis por la lógica, ¿vale? Eso, pues a los desarrolladores. Seguro que están encantados de resolveros todos los problemas que os puedan surgir en cuanto a la lógica del juego y a la lógica de Paco. Bueno, probablemente causados por alucinaciones. Causadas a su vez por el consumo de drogas. No, vete dos a... No, pero estos juegos así es como son divertidos. Venga, vamos a seguir avanzando a pasar entre los meteoritos. Por cierto, ¿sabéis que podéis hacer quiebros con los meteoritos? Y ahí os dan... Ay, tú si son estrellas, tú. Haciéndole quiebros a estrellas. Laikabos. Venga, podéis hacerle quiebros a los meteoritos y os dan más puntos. Entonces, bueno, pues si os va el rollo así recortador, si tenéis madera de torero, pues podéis intentarlo. ¿Vale? Yo soy un poco más cagado. Pues aún así me dan puntos, ¿eh? Fíjate, 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 fíjate. ¿Cómo...? Ah, bueno, ese me lo he zampado directamente. Pero bueno, todo vale para tratar de conseguir... Tratar de conseguir superar la máxima puntuación. Y bueno, creo que no os cuento... O sea, no me he olvidado nada más de deciros del juego. Que sepáis que, por cierto, con las estrellas, aunque se pueden comprar con dinero real, estas estrellitas son las que vais recogiendo vosotros cuando vais jugando. Y luego con esas estrellas, por... A ver, que salgo un momentito que me he metido sin querer en la sala de motores, ¿vale? Si queréis, con esas estrellitas luego os podéis comprar, pues yo que sé, imanes para tener más estrellas todavía. Pues vale 150 estrellas. Que os podéis comprar cosas de estas o protección. Si veis que de repente... Yo creo que esto es de lo más útil, ¿eh? Porque muchas veces dices... Oh, tío, o sea, estoy atrapado porque todo viene en meteoritos y no sabes por dónde salir. Si tienes de estos porque te has comprado con las estrellas, por lo menos te salvas del tema. Y luego los corazones os salen a lo largo de la partida y también con el bonus diario. Y eso os ayuda a que cuando os mata, pues directamente revivís. Así que nada, chicos. Bueno, pues os dejo con Paco a ver quién es el campeón, la medalla de plata y la medalla de bronce del canal. Que son los que se van a llevar las tarjetas. 25 dólares, 15 dólares y 10 dólares, ¿vale? Para que gastéis en lo que queráis. Google Play Store y Apple Store. Yo despido aquí el vídeo. Aquí dejamos a Paco. Nos vemos en el siguiente. Y recordad... Recordadme que busque otra frase para este canal. Que los prisioneros están muy listos. ¡Hasta luego!